Bueno, hola chicos, hoy os voy a mostrar un caso de una batería que está recién cargada y que en un principio parece que está en un estado, ya que marca 12,9, casi 13 voltios, pero que en el momento del arranque se viene abajo. De ahí la importancia que tiene, pues, comprobar que la batería no caiga la tensión cuando estamos dando al arranque. Si os fijáis ahora mismo, no tengo absolutamente nada encendido en el coche, no tengo la llave de contacto, pero voy a proceder a darle al arranque, ¿vale? Fijaros como la propia tensión va a caer. Si os fijáis, con contacto opuesto baja hasta 12,6, lo cual es normal, pero en el momento que le solicito más corriente, no es capaz. Esta batería es un claro ejemplo de una batería completamente muerta. Vale, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues suscribiros, darle a like y activar las notificaciones en la campanita. Venga, muchas gracias. Bueno, por último, quiero enseñaros que he sustituido la batería por otra que figura menos tensión en vacío, figura solo 12,40, pero que en este caso sí es capaz de arrancar el vehículo. Si os fijáis ahora, con contacto, baja un poco la batería, lo doy a arrancar y mantiene la tensión perfectamente en el momento del arranque. Vale, venga, muchas gracias, chao.